En directo desde Murcia, duzentésimo, sexagésimo, quinto día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos. En contra de esa pasarela que sería la única forma de pasar al otro lado del muro. En contra del paso del corredor del Mediterráneo, que entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y aquí tenemos, como cada noche, a la gente que lleva desde las ocho, que comienza a venir, a acudir a esta plaza del soterramiento, doscientos sesenta y cinco días consecutivos de protestas. Aquí se están viendo caer a gobiernos de España, al ministro de Fomento, al delegado del gobierno, que ha puesto más de cuarenta mil euros en multas a la gente por hacer lo que están haciendo hoy aquí, precisamente, protestar pacíficamente comiendo pipas, comiendo pipas. Doscientos sesenta y cinco días seguidos. Hoy, día después de ese vídeo del presidente de la región, que fue dando vueltas, está publicado por diversas personas, también en la página nuestra, Cecil Océan, en Facebook, en YouTube, el vídeo del presidente de la región de Murcia. A ver, un momento. ¿Qué me dices, Carmen? Que te saludé desde Mazarrón y no me contestaste. Y estoy muy enfadada. ¿Sabes por qué? Porque dice mi hijo, mamá, mira, mira, tu amiga de las vías. Y vinimos con él y digo, mándale saludos a Cecilio, mándale saludos. Pero nada. No lo vi, Carmen. No, estaba despidiendo a unas amigas por aquí, a unas vecinas y... Ah, pero y tú, Mazarrón, ya decía yo que tú no estabas. En la Zoya, en la Zoya. Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? Sí, ya me lo explicaste. He ido aprendiendo. Sí. Bueno. De verte. Porque mi hijo estaba pasando y... Mamá, corre, corre. Y yo estaba afuera en el patio. Dice, mira que las amigas de las vías. Y vine corriendo. Y estaba despidiéndose ya. Y vi también aquella de... a la Isabel, esa gorda. Digo, mándale recuerdos a Cecilio, mándale recuerdos. Pero... No lo vi. No, no lo viste. No. Aquí está. Aquí está hoy otra vez, ¿eh? Sí. Y cuando te he visto, mira. He venido... Hay ahí. Pues nada. Hace muy bien... Hace muy bien el enfadarte conmigo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué es eso de que me salude y que yo no me dé cuenta? Es que, aunque sea humano... Estábamos. Digo, coño, que quiero que me salude. Que quiero que me salude. Y la semana pasada a mí me pasó lo mismo. Iba ya que cerraba. Digo, ¿será posible que no voy a poder...? Sí. Muy bien, Carmen. Cariño, igual. Aquí seguimos en la lucha. Carmen, que cuando va a Mazarrón o fin de semana, pues nos sigue en directo. Pues estaba comentando que ayer fue muy comentado el vídeo de el... que el día uno, el mismo día donde Pedro Sánchez fue presidente de la región de Murcia, inauguraba una nueva sede, el Partido Popular en Fortuna, un pueblo de Murcia, y decía que este era el año del AVE, era el año del aeropuerto de Murcia, y que, como Rajoy dejaba de gobernar, pues ya no iba a ser posible que iba a gobernar España, o sea, que iba a presidir España un gobierno con el apoyo, o sea, con la gente que apoya a ETA, con independentistas, con separatistas, bueno, sus mensajes a un grupo de gente mayor, y eso sí, diciendo que lo importante era la merienda. Dice, ya sabemos que lo importante de esto es la merienda. Bueno, un vídeo bastante ridículo, bastante, bueno, que muestra la realidad, la realidad que hay en Murcia, y te demuestra de por qué la gente lleva saliendo a la calle 265 días seguidos. Saludos, Lulú, desde Cartagena. Sabemos que hay dos Lulú, una Cartagena y otra, está en Barcelona. Y hoy, pues, la noche de después. Entonces, pues nada, la gente no está sorprendida, la gente sigue saliendo a la calle. Gobierne quien gobierne, aquí, mientras haya muro, mientras haya pasarela, mientras haya muro y haya pasarela, la gente va a seguir saliendo a la calle. La gente va a seguir saliendo a la calle. Hoy, la presencia policial, como veis, siempre los agentes a un lado, las gentes a otro. Ahí lo tenemos. Agentes y gentes. Y hoy hay una presencia policial también desmedida. También desmedida. Saludos para Calera, Loli, Pablo, Susana, Félix, Irene, Aigardi. Bueno, ahí José, Gregorio, Carmen, Feli, Marcos, Nuria, nuestra Nuria de Madrid. Bueno, tantísimas personas que estés ahí en directo en este momento. También saludos a toda la gente que ve esto después en diferido, en repetición, que ve como la gente de Murcia no hay nada que la detenga. Ayer incluso con tormentas y aquí estábamos. Incluso con tormentas y aquí estábamos. ¿Qué? ¿Qué opina nuestro Cecilio? A ver. ¿Qué opina? Dime. ¿Qué opina nuestro Cecilio? Que es el gran defensor de las vías, junto con mucha gente, pero entre ellos tú, sobre el cambio político que se ha metido en España. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. ¿Para que me moje? Mojate. ¿Eh? Mojate, mojate. Esto es el directo. No, me mojo, me mojo. Aquí estamos para eso. A ver, yo lo que opino es que, independientemente de quién gobierne, esto obedece, esto me refiero al que a Murcia, o Murcia tenga que pasar, más que el AVE, el corredor del Mediterráneo, un tren de mercancía, obedece más a unos intereses de otros poderes fácticos. Entonces, gobierne quien gobierne, van a ser sometidos a mucha presión. Eso habrá que hacerlo sí o sí. Yo lo que opino es que resulta que cuando gobierna un partido, pongamos de derecha, parece como que a la derecha todas las barbaridades se le permite porque son coherentes, porque parece que en la conciencia colectiva hay una idea de barbaridad y derecha es coherente y si es coherente se puede hacer. En cambio, izquierda e incoherencia es como que no se puede hacer, cosa que es absurdo, porque todas las personas, por ser humanas, no equivocamos, somos incoherentes y somos incongruentes. Entonces, yo lo que creo es que se va a tener más complicado hacer todo lo que tenían pensado, en el tiempo que lo tenían pensado, reprimiendo a la gente como lo estaban haciendo. Ahora bien, si la gente se relaja, deja en manos de los nuevos políticos el control de su ciudad, de su vida y a esperar a lo que suceda, entonces estamos otra vez perdidos. Yo lo que considero es que gobierne quien gobierne, se vote a quien se vote, hay que salir a las calles, hay que salir a las redes para garantizar que se está procurando el bienestar social, el bienestar común, gobierne quien gobierne, vote quien vote, o sea, se vote a quien se vote. Hay que salir aquí para recordarles que, tanto si le has votado como si no, ellos están representando a todos, a todas las personas. Entonces, yo veo, pues eso, que parece ser que cuando gobierna un partido que no es el Partido Popular, la gente incluso se moviliza más. El 15M fue con el Partido Socialista. Hay un mantra en el Partido Popular que es, la gente solo protesta cuando gobierna el Partido Popular, pero si el 15M fue gobernando el Partido Socialista, ¿qué nos estáis contando? Es como que cuando gobierna el Partido Popular parece como que muy poca gente se atreve. ¿Por qué? Porque ya se está viendo, hay muchísima represión. Murcia, pues porque somos, ¿qué somos? Unos cabezones, nos conocemos entre nosotros, somos muy cabezones. Y aquí, pues ya nos pueden, si te dicen, aquí no vayas, hay que vayas. Porque no nos dicen, no te bañes en el río, sino nos tirábamos de cabeza. Incluso viendo la espuma como ayer bajar por ahí, porque somos muy cabezones. Entonces, con Murcia se han equivocado. Pero yo insisto, considero que se vote a quien se vote, hay unos intereses fácticos que van a seguir creciendo su presión. Pero el Pueblo Unido es a la vez un interés fáctico muy poderoso. Entonces, lo que debe permanecer es el Pueblo Unido. No se debe confiar. Confiar. Nosotros no debemos caer en una especie de infantilismo y creer que los políticos son los padres. Y que nos van a dar la comida, van a limpiar la ropa, nos van a planchar, nos van a vestir, nos van a hacer todo. No. Los políticos están en representación y al servicio de la gente. Y a la gente le tenemos que decir, para que no se le olvide, para que les quede siempre claro, qué deben hacer. Y se lo debemos decir. Y no cada cuatro años. Entonces, hay que seguir en las calles, hay que seguir en las redes, hay que seguir con todas las protestas hasta que se hace. Uno, primero, siembra, cultiva, recoge, limpia el fruto, se lo come, hace la digestión y lo caga. Bueno, pues aquí, mientras no se haga lo que se dice, se vea las consecuencias y hasta las mierdas de las consecuencias, hay que seguir ahí. Esa es mi postura. ¿Me he mojado o no? Pues sí, te han mojado y muy bien. Has dicho con palabras muy exactas y muy ecuánimes, muy bonitas también, decir la verdad de lo que está pasando. Y da lo mismo un partido que otro. Aquí, nosotros, como ciudadanos, que son los que debíamos demandar, porque es lo social, debíamos demandar que sean los políticos los que recojan la parte social, pues estoy muy de acuerdo con las palabras tuyas y que se mojen un poco más. Ahora, vamos a ver ahora, con el nuevo cambio, si estas personas que se han comprometido, es decir, tanto el presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, cuando estaba nuestro delegado de gobierno, el señor González Tobar, estaba anterior a Francisco Bernabéz, si esto es cierto lo que se dijo antaño, si lo retomamos y volvemos otra vez a iniciar entre todos ese saber estar, esa necesidad que tiene Murcia de que no sea partida, de que no se discrimine, porque de lo contrario formaríamos un gueto, como está pasando en muchas zonas de otros lugares. Y nosotros no queremos eso. Murcia quiere lo mejor para todos, pero entre todos juntos, entre todos. Y esa es la posición que debemos tomar sin parar, no solamente que el político venga y que nos diga, esto se va a hacer. No, eso se ha dicho ya muchas veces y las promesas deben ser no promesas sino hechos. Y con esto, pues, acuerdo contigo. Yo ahí creo que los políticos deberían tomar, más que tener altura de miras, es tener el espíritu de las vías. Porque aquí, cuánta diversidad hay y cuánta concordia, cuánta paz, cuánta solidaridad. Y hay mucha diversidad. Aquí no hemos juntado, o sea, hay juntado personas que de otra manera seguramente ni se habrían coincidido, porque tiene, pues, ideologías diferentes, creencias religiosas diferentes, aficiones, ideas, conceptos diferentes, ¿no? Y en cambio aquí hemos aceptado esa diferencia, la hemos abrazado. Hasta luego, Guillermo. La hemos abrazado. Y eso nos ha hecho fuertes. Porque la diferencia de cada persona con cada una es como que hemos construido un puzzle que es la imagen que se está dando durante estos 265 días. Un puzzle que, no por faltarle una pieza, está incompleto. Aquí, todos los días, el puzzle lo estamos formando y lo estamos continuando. Y los políticos deberían aprender que no importa si hay mayoría o no hay mayoría en el Congreso. Por eso estamos en una monarquía parlamentaria. Hay que hablar. Aquí hablamos en las vías. Dialogamos todos los días. Aquí en las vías, en la Plaza de Desatorramiento, hablamos, dialogamos. El roce hace el cariño. Pues qué menos que en una monarquía parlamentaria los políticos comiencen por demostrar que hablan. No que pactan una vez para hacer lo que les da la gana muchos años. Sino que cada vez que haya que hacer algo, lo hablan, lo pactan. Y aquí se puede demostrar perfectamente. Siempre ha habido unos días en marcha, todos los días no sé qué. Y ha sido todo hablado en el momento. No hay una dirección que diga, pues hay que hacer esto, lo otro. Entonces, se puede sostener 265 días seguidos de protesta en la calle. Pues imagínate un parlamento que está ahí, que tiene hasta diferentes grupos cohesionados. Entonces, que aprendan del espíritu de las vías. Que aprendan y que comprendan que están al servicio nuestro. Al servicio nuestro. Y que lo de Murcia es un ejemplo para el resto de España. Para el ejemplo de que si la gente quiere, se une. Y si la gente se une, es un poder fáctico muy poderoso. Muy poderoso. Y lo están temiendo. Y bueno, aquí vamos a lograrlo hasta que no haya muro. Bueno, recuérdame el nombre. Manuel Juan. Manuel Juan, ¿eh? Lo sapáis, Manuel Juan. Aquí viene uno de los fijos. Y a la cámara está también otro de los grandes aquí en las vías, José Enrique. José Enrique también lo conocéis. A veces le da puro y se va ahí detrás. Y ahora está ahí sosteniendo la cámara, que es una estabilidad impresionante. Gracias a José Enrique. Yo soy un antiguo maestro de escuela de las cercanías de este barrio. Y por tanto, eran mis alumnos o exalumnos, eran de esta zona. Era la zona más compacta que teníamos y donde sacábamos la parte de los niños. Si esto se divide, pues este tema en lo cultural se rompe. Porque no hay forma humana de volver. Es decir, ¿cómo puedes dar la vuelta a niños tan pequeños, no? Y como maestro comprometido aquí en la situación que estamos ahora mismo, pues me parece que se debe tomar una fuerza mayor. Y un respeto total a todas las personas de aquí, de las vías, que estamos en contra de que esto se parta, de que se rompa, de que se fracture, de que dividan, de no hacer las cosas bien. Que seamos todos, por lo menos, iguales como dice la Constitución. Pues nada más, amigos de Cilio. Bueno, Juan, pues aquí tenéis, ya veis, aquí la calidad humana es siempre impresionante. Dejamos ya libre aquí a José Enrique. Gracias, José Enrique. Bueno, pues son las 10 y cuarto, son las 10 y cuarto del domingo y todavía, hora española, y todavía la gente en las vías, todavía la gente en las vías. Os recuerdo, mañana Radio Vías, mañana programa de radio. Se puede escuchar por ahora en Spreaker, también en breve en el programa de podcast que tú utilices, ya sea programa de Apple, Pocket Cast, YouCast, E-Box, el que fuese, dentro de poco, en cualquier lugar. Y si no, se puede escuchar en la web, en YouTube, también se puede escuchar Radio Vías, puedes seguirlo a través de Facebook, facebook.com, radiovías, twitter.com, barra radiovías, radiovías. La radio de la gente para la gente, que se emite en directo cada lunes desde las vías. Imaginar, esto comenzó siendo una protesta y enseguida tornó en un movimiento sociocultural. En un movimiento sociocultural. Aquí podemos ver la cantidad de gente que anteriormente no se conocía y que ahora los ves y parece que son conocidos, amigos y amigas de toda la vida y para nada, es así. Aquí llegará el momento que vete a saber también si en unos años salen niños y niñas engendrados aquí en las vías, porque la magia de las vías, de la magia al amor y del amor a la vida, hay un paso. Un paso a nivel. Venga. Muchas gracias, José Enrique. José Enrique, di yo escucho Radio Vías. Yo escucho Radio Vías. Mañana, lunes, no te lo pierdas. Gracias, José Enrique. Gracias. Y aquí también tenemos a Ana. Mira qué figura tenemos aquí montada hoy. Ana con mi hermano. Buenas, Ana, ¿qué? ¿Qué es el nombre de Alcantarilla? ¿De Alcantarilla? Para. ¿Eh? Es que yo tengo mala memoria. A lo mejor de aquí a allá me parece que es el 21 y el 22. Creo que es 20 y 21. O 20 y 21. Luego me lo vas recordando tú, porque yo es que no me acuerdo. Recordando. Hola. Hay unas jornadas en Alcantarilla de Derechos Humanos, el día 20 y 21 de junio. Luego lo compartiré en Facebook, para que podáis suscribir al evento. Participa Ana Jiménez, participa Ernesto Maleno, el hijo del activista Elena Maleno. También participo yo. Me han invitado a mí. Bueno, pues para mí es un honor que también participar con toda esta gente. ¿Eh? Sí, estamos aquí. Fíjate la figura. Mi hermanico y Ana. ¿Eh? ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Eh? Mi hermano ve una banqueta y se sienta. De hecho, tiene la banqueta de Ana, ¿eh? 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 Mi hermano tiene tu banqueta. Sí. Y tú te has quedado con la silla. Y me he quedado con la silla. Es que a no ser la dejé yo aquí. Y me fui a la pizzería. Y entonces ya, cuando volví, pues claro, estaba lloviendo y yo digo, pues se la habrán llevado. Y entonces he ido a comprarme una y al chino. Pero no hay nada más que de esas de plástico. Entonces yo no las quiero de esas. Entonces digo, bueno, pero luego la tenía la Isabel. Y entonces ella dice, hermano, o sea, senta aquí y yo me he sentado en esta banqueta. Que me la ha dejado aquella señora allí y dice, que te la lleves, que te la lleves. Y digo, bueno, pues me la llevo ahora. Ahora la llevo para allá. Esa silla no desaparece. Ayer estuvo aquí muchos minutos y yo digo, o sea, sí, esa banqueta, el A de Ana, ¿no? Y no hay nadie. Y cuando fui yo también a recogerla, ya no estaba, pero no se pierde, ¿eh? Me llamaron de la pizzería, que me fuera, que me invitaban a cenar. Y yo dije, bueno, pues vale, me voy. Y ya yo la dejé ahí y digo, bueno, pues si se la llevan, se la lleven. Y cuando vi que no estaba, digo, pues se la han llevado. Pero luego cuando he venido he visto que no estaba. Y digo, pues bueno, no la han traído, digo, voy a comprarme una. Y al ver, digo, pues no, me salgo porque es de plástico y no la quería. Y entonces la chica esta, la dueña de la Gijonesca, que me conoce. Ana, tómate algo. Digo, no, no, no quiero nada. Digo, es que me pasa esto. Y digo, pues llévate una silla de aquí. Entonces digo, bueno, pues ahora después ya te la traigo yo otra vez. Así que ahora voy a devolvérsela para llevársela y ya está. Y aquí tenemos a Jesús en la silleta de Ana, en la banqueta. Qué bueno esto, hermano. Es que es buenísimo, ¿eh? Es una criatura, angélico. Más bueno que nada. Muy bueno, ¿qué es? Jesús. Muy bueno. Eres muy bueno. Vaya fotografía, vaya fotografía que tenemos ahí. Bueno, Ana. ¿Eh? Eso te va a decir. De todo estamos muy contentos. Estamos sobreviviendo a todos, ¿eh? No sé cuándo se va a ir. Porque yo estoy viendo aquí todo lo que hay y yo digo, pues todavía está mandando. Me imagino cuando llegue el otro, pues este despliegue policial que tenemos no lo tendremos. Digo yo, no lo sé. Yo tengo muchas esperanzas, ¿eh? Creo que hemos dado un paso importantísimo con que este delegado se vaya a su casa. O donde él quiera, pero que no manden a más y a ver si las multas se quitaran. Y a ver si Carlos, el pobre hijo, descansara en paz, que tuviera un juicio justo. Que no sea arbitrario como lo que ha hecho este hombre, que lo ha hecho todo arbitrariamente, todas las multas y todo. A ver si tuviéramos suerte y esto ya acabara. Que para una broma ya está bien. Y esto, pues si no lo quieren desmantelar, que no lo desmantelen. Lo dejen como una obra arquitectónica ahí. Para cuando vengan los turistas que vean los nueve meses que hemos llevado de sufrimiento. Aquí todas las noches, todas las noches, todas las noches. Que eso es una buena seña de lo que hemos... Yo creo que estamos... Yo creo que en el libro gine yo creo que ganamos. Nueve meses ya, todas las noches, todas las noches aquí. Pues no te creas que todo eso el mundo es tan fácil. ¿Todo grabado y retransmitido en directo para que todo el mundo lo vea? Todo, todo, todo. Yo creo que esto tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito. Estamos aguantando tanto que van cayendo el concejal de Fomento, ¿eh? Roque Ortiz cayó, el delegado del gobierno, el ministro, hasta el presidente de España. Hubo muchas personas a las que le pilló en el sofá. Aquí no pillaron en las vías, como todos los días. Vaya que sí, hijo mío. Llevamos ya una lucha que, entre todos, porque aquí no se salva nadie. Tú el primero, que es gracia, que hay que ver lo que tú has hecho. Eres un pilar de los más fuertes de aquí. Juntos con los de la acampada y los de la plataforma, que también Joaquín, también, el pobre anda que... Yo te digo, ¿eh? Yo te digo que al final también me parece muy importante. Hay vecinos y vecinas que han venido cojeando, han venido enfermos, enfermas. Se han jugado una neumonía porque con el frío no tenían bastante y ya cuando le tenían bronquitis ya se quedaban en casa. Y aquí hay gente que ha venido todos los días que ha podido. Y tú sabes que el frío de Murcia, el frío es cortante. Y aquí la verdad que el mérito es que de una manera u otra la llama siempre a permanencia encendida. Y tanto, y tanto que sí. Tenemos que dar gracias a todo el mundo. Más gente también tenía que haber venido, eso es la verdad. El pueblo no ha despertado. El pueblo no ha despertado. Aquí la gente se queda muy tranquila. Viendo que le cerraban eso, se quedaban tranquilos. No sé por qué. Es para estudiarlo esto. Pero, bueno, nosotros hemos estado hasta la última hora y vamos a estar hasta la última hora. No vamos a fijar un momento. A ver si no nos desfraudan esto. Yo no lo creo, ¿eh? Yo tengo plena confianza en que van a estar a nuestro lado y que esto de una vez por todas se va a paralizar y que nos vamos a ir cada uno ya a nuestra casa a descansar. Que ya está bien. Así que, pues nada, yo ya me voy a ir. Me voy a ir, voy a devolver la silla. Bueno, a ver si alguien la acerca. ¿A dónde es, Ana? ¿Dónde hay que devolver la silla? No, espérate. José Enrique, ¿puedes tú devolver la silla? No, que no, que no. Sí, sí, Ana. Que sí. Claro. Se nos va Ana y aquí, fijaos, tenemos la banqueta de Ana, que ayer se quedó aquí, hoy ocupada por mi hermano, ¿eh? Claro, otro activista. Esta es la silla del activista. Por cierto, ve a ver cuánto pesa. Es que aquí yo también me quiero hacer con una, estoy mirando opciones y no, no pesa nada y resiste un montón y ya veis. Esta silla tiene autoridad propia, ¿eh? Ayer estaba en la calle, donde está ahora, pasaba la gente y no se la llevó persona alguna, ¿eh? No se la llevó persona alguna. Se sabe que es la banqueta de doña Ana Jiménez y la gente lo respeta. Esa silla puede estar aquí de un día para otro que no se lo lleva persona alguna. Ahora, estaba lloviendo y una persona la llevó para traerla al día siguiente, para dársela de nuevo a Ana para que se sentara. Pero ya veis, Ana se nos ha marchado, ahora está despidiéndose de la gente allí, como llamo el Consejo de Ministros, en aquel lado está oscuro, pero que están ahí, y la banqueta se queda en este lado y esto no lo toca a nadie. Nadie. Años y años de banqueta. Felicidades, ¿tú ya? ¿Cómo que hoy es San Cecilio? No, no puede ser eso. Es el 1 de febrero. Bueno. ¿Pone el Santo Reverso San Cecilio? ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora pues lo vemos. Y bueno, oye, felicitar a un agnóstico el día que no es su santo, la verdad que merece la pena. Es buenísimo. Hay que hacerlo más veces. El día de los santos. El día de los santos se felicita a un agnóstico, muy bien. Pero ya me enseñarás ese calendario, ya me lo enseñarás. ¿100 dólares? Anda, que viernes tenía yo 100 dólares, ¿eh? Estaba yo fatal. En internet, ¿te pasó? ¿Eh? ¿Te pasó? ¿Me sigo? Pues eso, estaba yo mareado. ¿Para eso? No, que no, que me santo. ¿Para que santo ya fue? Claro, ya. Vamos, aquí Maricambia me está tomando el pelo, yo creo. ¿Os aprovecháis de mi nobleza? ¿Qué pasó? De mi nobleza, de Chaburín Colorado. No, el viernes estaba bastante mareado. Estaba muy mareado. Sí, 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 bien, bien, pero mucho esfuerzo. Esto, quiera o no quiera, esto desgasta mucho. Esto es una barbaridad. Cómprate lo que te dice. Vale, no me acuerdo ya, pero ahora os puedo decirle a preguntar. Vale. Claro, es que aquí tenemos a Noelia, que está ahí, que es hermana del grupo, de parte del grupo Cien Dolores. Hay que escucharlos, ¿eh? Música muy buena a quien le guste. Por supuesto, la música tipo pop rock español, como Rodríguez, Andrés Calamaro, así, ¿no? Cien Dolores. Si lo buscas, buenas noches, Madre Luz. Y tuvieron concierto, pero no pude ir. No pude ir. El viernes estaba yo ya demasiado, demasiado. Demasiado. Y bueno, aquí tenemos a la pasarela, con ese puntito encima de la valla, que es Venus, acompañándonos. La pasarela para estrellarse, que nos quita parte del firmamento, nos quita estrellas. Tenemos a los agentes, que siguen estando cada día, siguen estando cada día, cada día. Y todavía, por supuesto, pese a que son ya las diez y media, casi, hora española, pues todavía bastante gente para ser la hora que es, y del día que es, y del número de día que es, duzentésimo, sesagésimo, quinto, doscientos sesenta y cinco días seguidos, seguidos, pues es demasiado. Está descansando, ¿eh? Había que estar descansando un poco. Saludos a toda la gente que lo está siguiendo por YouTube y por Facebook. Saludos a la gente que lo está siguiendo por Facebook. Vamos a ver si con un poco de ayuda... Vamos a ver. ¿Ves? Sí, la saqueta la tiene por ahí mi hermano, pero... Sí. Luego a luego ya no hace falta, luego a luego ya no hace falta. Está guapo. ¿Eh? Está guapo. Me saqué los colores. No, que parece que está ahora un poquito más repuesto. ¿Más repuesto qué? Más lustroso. ¿Más lustroso? Si hubo ahí unos meses... Es que cuando estuvo malo... Cuando estuvo malo... Se te notaba la cara... Es que yo creo que perdiste... No sé. Sí, sí. Pero pasé... Yo el frío de Murcia no lo aguanto. Cuando salí de Murcia y me fui a Barcelona, qué bonito aquello, ¿eh? Un clima suave, las temperaturas bajas más altas que las de Murcia, las altas más bajas que las de aquí. Durante el día cambia 5 grados. Es que durante el día cambia 5 grados. Es que aquí cambia 15 grados. Que aquí mata esto, ¿sabes? Es demasiado. Sí, sí. Oye, que tú puedes querer mucho a tu ciudad, pero tienes que contar la realidad. Ya lo sabes que aquí vas arrastrando. ¿Eh? Cuando llega un poco... Aquí, cuando es la primavera, medio medio... Sí. Pero cuando llega el invierno... Claro, tú dices que pasa frío en Teruel y hasta socialmente está aceptado. Tú dices que pasa frío en Murcia y parece un gilipollas, ¿sabes? Pero es que el frío de aquí es otro mundo. Es un frío húmedo que se te mete en los huesos... ¿Y por mucha ropa que te pongas? Nada. Yo no he visto ropa... Bueno, la ropa térmica ayuda, ¿sabes? Pero no te creas. Ahora, ¿qué hay que vestir como los esquiadores? Para estar aquí en Murcia a 43 metros de altura sobre el mar es que da vergüenza eso. ¿Sabes? Yo había veces que venía aquí con ropa térmica de abajo y digo yo, si supieran... Sí, 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 sí. Yo he venido con eso aquí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Térmico, térmico. Sí, 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 sí. Aquí contando... Y se lava de frío. Sí, y ahí que él se pone el pijama. ¿Papá que un pijama así? Es que los vaqueros con los de frío... Se hielan, se hielan. Yo aquí... Había días que lo único que se me veía era la cara porque me iba con un gorro y las manos. Pero... Todo lo demás iba cubierto. Todo. Y con dos paredes de calcetina a veces también. Tengo que mirar si hay calcetines térmicos o algo así también. Hay que verlo. Entonces, ese tiempo evidentemente sí que he estado mal. Luego ya, pues... Un poquito recuperado. Ahora, el viernes lo pasó mal también. ¿El viernes lo pasaste mal? Pues el viernes. El viernes cuando estaba la gente dando gritos por ahí, por Murcia, por el centro, yo estaba durmiendo. ¿Miedo? No, no, que yo estaba durmiendo. Hasta las nueve y cuartos. Me tuve que echar una siesta de unos veinticinco minutos justo antes de venir porque me caía. ¿Y eso? Por la mañana también, al mediodía, que salí de casa, casi me da ahí un desayunamiento. Estuve viendo borroso. Pero así que digo, usted no veo, ¿sabes? ¿Te ha visto el médico algo? No, es simplemente que llega un momento que se acumula el poco descanso, el mal dormir y se va acumulando y entonces, pues... Claro, es que esto no deja de ser una violencia institucional lo que estamos aquí pasando. Hay días que hay gente que me dice ya, es que te vas a grabar, no se aguanta horas. Pero si hay veces que a lo mejor para subir un vídeo a Facebook resulta que lo intento subir y no me deja y luego tengo que... Y a lo mejor estoy tres horas para subirlo. Pues me dice, tres horas no estoy haciendo otra cosa. O sea, y no se ve. Por eso yo luego cuando digo, compartí, digo yo, ¿sabéis lo que cuesta a veces? Cuando sale bien, sale bien. No hay problema. Cuando sale bien, en 15 minutos está arriba. Pero a veces grabo tres horas seguidas y sale en vídeo de un tamaño impresionante. Y cuando lo vas a subir, cuando le queda un 5%, se echa para atrás y vuelve tú a subir. Sí, y prueba desde el teléfono, desde la tableta, desde la computadora, desde no sé qué. Y entonces, ¿qué hago? Estoy ahí, en vez de estar descansando y mi hermano se despierta todos los días a las 7, ya cuando sale el sol. Entonces, claro, a la que duermo poco, yo le pongo un despertador y hace lo que le da la gana. Y cuando llegue San Juan, a las 6.20, 6.15, ya está despierto. Y lo primero que hace es que se levanta, viene a mi habitación, buenos días. Y luego ya, cuando está ya duchado, arreglado y todo, y suena el despertador. Digo, toma, venga, ve y apágalo. Él se ducha solo y todo. Sí. Está escuchando, Jesús, está escuchando. Sí, yo de vez en cuando le guío un poco para que tenga su rutina, a la que aprende una rutina concreta, pues se ducha y la hace y todo. Sí, claro, claro. Y luego también, por ejemplo, cocinar también, algunas cosas también, la hace, claro. ¿Por qué tú lo dejas? ¿Por qué otro...? No, 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 y aparte, bueno, claro, no le sobreprotejo, claro. Exacto. Claro. Cuando, por ejemplo, mucho crema, pues si hay una crema ahí en el frigorífico, me dice, ¿Cenas? Digo, pues tenés la crema en el frigorífico. Se lo digo así. Y entonces, pues se va, enciende el cazo, la crema, la pone ahí, me dice los dos, digo, y a veces le digo sí, y a veces le digo no, para ti. Y entonces se va, pone la cantidad que sea, cuando lo apaga, me dice, ya está. Digo, venga, pues ponle lo que quieras. Le pone su pimienta, lo que sea, perejil, se lo toma, y... y ya está. ¿Que hacemos berenjeras rebozadas? Pues lo mismo, le da la vuelta, cuando lo moja en el huevo, le da la vuelta, lo pone en la sartén, cuando ya ve que está más o menos bien, lo aparta, y ya está. Claro, está pendiente de que yo apague el fuego, porque a veces me lo puedo dejar encendido, pero está pendiente, es muy difícil que me lo deje yo, porque está ahí muy pendiente. Sí, claro, en eso el discapacitado soy yo, yo me distraigo, me distraigo, claro, es que todas las personas, todas las personas tenemos discapacidades, lo que pasa es que uno lo acepta y otro no, pero las mías a veces no son visibles y la gente no me ayuda, digo yo, pero si yo necesito alguna ayuda, pero no es visible, y a él a veces le ayuda a cosas que sabe hacer, ¿sabes? Sí, 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 es al revés, es al revés. Por cierto, saludos a Fina y a Juanjo, que os he visto ahí que estáis conectados, irreductibles, una abrazada a la Allende de Barcelona que estáis conectadas, pues sí. Pues nada, es que es bueno, es bueno, si lo vemos en él, también lo vemos que está muy distinto a cuando viniste. Bueno, pero también es, pero sí, pero también es por el hecho de que al principio, claro, él no conocía a nadie. Claro, le costaba más Sí, pero de todas formas a la hora de hablar de sonreír, se le nota muchísimo más, más contento, más cercano, te escucha y te contesta su manera, pero te contesta. Es verdad, yo lo veo muy distinto antes. es verdad, Como tú dices, puede ser la timidez que llegó aquí al no conocer a nadie, pero yo lo veo distinto. También, lo que sí que le ayuda también, pero como a cualquier persona, es decir, si una persona tenga más discapacidades o menos, si una persona está en casa aislada, pues eso también cognitivamente le va mermando, físicamente le va mermando. Entonces, él estar aquí, relacionarse con gente, claro, su cerebro está sometido a una cantidad de impactos tremendos, continuos. entonces eso hace que también cognitivamente se mantenga en forma. El cuerpo no, el cuerpo lo tenía ya, era acostumbrado de hacer un montón de kilómetros, pero, pero sí, pero por lo demás, míralo, y ahí está ahora, riéndose, haciéndose de risa. Y lo ves y toma su iniciativa, se va para allá, se viene para acá, esto, lo otro, antes no, antes estaba pegado y digo a ti. Claro, ahora así le va. Pero pegado, pegado. Y el otro día, no sé si lo viste, tú si lo has visto, Toñi, no, montado en la bicicleta. Pilar no, Pilar no estaba aquí, te lo has perdido, te lo has perdido. Y si lo ves, venía para acá en la bicicleta, muerto de risa. Muerto de risa, muerto de risa en la bicicleta, si no, se volvería totalmente y es más feliz. Sí, sí, al principio agarró la bicicleta de Dani, que además estaba más alta para la soltura, ¿no? Entonces, claro, eso a cualquier persona también le incomoda, es un poco temerario en ese sentido y se subió, entonces luego tenía que parar, pero balancear la bicicleta para un lado y para otro hasta que tocara suelo, ¿no? Y entonces el padre de Dani, Joaquín, Dani, Jesús, corro, y la gente, cuidado con Jesús, cuidado con Jesús, eso, y va para otro lado, va a otro lado, va a la vuelta, que no frena, se para, pone los pies, se para, aunque no llegara al suelo, le da igual, es muy temerario, se vamos que ir, se cidió con todo. Madre mía, está aquí, no hay miedo, venido a cabo en bici uno detrás del otro, ¿eh? Una bici desagroble. Un tándem, anda que no se pondría contento, ¿eh? Ni nada. Claro. Mira, Dani ya lo va conociendo, ¿sabes cómo? Sí, sí. ¿Eh? Con rodines. Sí. Bueno, mi hermano, por eso, es una de las cosas que yo siempre he procurado aprovechar, porque es una capacidad que tiene, y es que él siempre quiere aprender. O sea, yo aquí vengo y le digo a alguien, puede utilizar pericos, como al principio. y dice, uy, yo no, no, no. A mi hermano le dije, toma, esto es una tableta, aquí puedes ver los payasos de la tele y todo lo que quieras. Perfecto, ningún problema. Le dije, esto es Twitter. Aquí él tiene una cuenta de Twitter con los tweets protegidos, y entonces pues entra en Twitter, está suscrito a un, o sea, sigue, a él le gustan mucho imágenes de paisajes, del tiempo, todo eso, cuando le gusta una, pues le da al corazón y toma por saco y lo guarda ahí y tira para adelante. Claro. Y no me dice nunca, no, no, que yo no sé. No. Y en cambio, otras personas que se supone que están capacitadas me dicen, no, 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 yo no sé. Parece que tenemos que saber para decir que no sé. Pues él no sabe que no sabe y entonces sabe. Claro, claro. Y aprende rápido. ¿Eh? Y aprende bien rápido. Ah, Juan, ¿estás bien por aquí? Mira, el tándem aquí, dice Dani, tándem para Jesús y para mí. Pues aquí, bueno, para que veáis con quién estábamos hablando, eh, que si quieren salir, Toñi, Antonia, Pilar, Antonia, está ahí, Pilar y Juani. Y Juani. ¿Eh? Sí, sí, cuando lo veo, os saludo. Hay veces, antes Carmen me dijo, no me saludaste, está en Mazarrón, porque a veces no lo veo. Un evento social, particular, que no podíamos eludirlo. Ahora estuvimos en cuerpo y alma aquí. Habéis ido, sabéis, yo lo sé, habéis ido, estabais allí en fortuna, viendo a López Mira, ahí sentada, lo que pasa es que no salí ahí en la cámara, decirlo, decirlo, que estabais ahí aplaudiendo al presidente, estaba ahí aplaudiendo. Nos estaba deleitando, nos estaba deleitando. Cuando decía que la merienda era muy importante, estabais aplaudiendo ahí. Con su verborrea. Es que, escucha, vimos antes una, una emisión de él, donde decía, que se había aprobado una ley, para cortarle el rabo a los perros, porque podían tener efecto látigo. Pero eso era Bernabé. Eso era Bernabé. Sí. Pero es verdad, o es un bulo. No, 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 eso es verdad. Bueno, pues nos impactó tanto, ¿sabes? Estamos locos, ¿se llamamos a mutilar, la raza canina? Sí. Nos impactó tanto, escuchando. Eso es de hace unos meses, ¿eh? Y tuvo repercusión a nivel nacional. A nivel nacional, a Bernabé lo conocieron, precisamente por eso. Por el látigo de los perros. Por el látigo de los perros, que los perros, cuando mueven la cola, tienen efecto látigo y había que cortarle la cola. Pues si llega a ver el, el whatsapp que nos mandaron ayer, de un elefante, que va, tatá, tatá. Estarían todos los elefantes mutilados. Y hay unos, hay unos turistas, viendo el elefante pasar, y cuando pasa, me da con el rabo, con el rabo o la cola, lo tira al suelo. Y yo dije, si esto lo ve Bernabé, le corta el rabo a los elefantes. Hace otra ley. Pero aquella ley salió adelante. No lo sé, no lo sé, porque hubo también, hubo el grupo animalista, ¿no? El colectivo animalista, que se asombraron. Yo después, de ver toda la gente que ha muerto, por el látigo de los perros, del rabo de los perros, desde luego había que hacer una ley. ¿La estadística de los siniestros rabunos? De los siniestros de estos. Pregunto, ¿y las mutilaciones? La estadística de los muertos por el látigo del rabo de los perros, si hay una estadística de cuánta gente ha muerto por eso. Había que preguntarle. Seguramente tiene estadísticas de todas las clases. Porque si no lo tiene, se lo inventa. Si se le ha muerto a él alguien de su familia. Fins de más, fins de más. Hasta mañana. Se nos despide la gente. Aquí somos una gran familia, se nos despide la gente. Bueno, yo creo que no. No me digas que no tendré mejor cara ahí. No sé. Está aquí. Está más delgado y no. Pero eso no es. Está más repuesto. Te va a llevar. He dicho más repuesto. ¿Y eso qué es? Más repuesto, claro, porque repuesto yo es, porque no sé, un coche, ¿sabes? Que tiene la rueda de repuesto. No sé, más repuesto, yo qué sé. Repuesto que es. Que están puestos y los repuestos. Los que están puestos y los que están repuestos. Ah, porque ya estaba mal. ¿Te refieres? Estaban mal. Vale, vale. Recuperado, recuperado. Ya tenemos. Ya tenemos. Dos frases a debate. Las tragaderas y el repuesto. Sí, sí, sí. Y el repuesto. Claro, es que hay frases que yo no... Son muy murcianas, son castizas, castizas. La verdad es que yo pasé un tiempo fuera y entonces hay frases que tengo que ir recuperando. Una vez, una jerga nueva. Una jerga nueva. Una jerga nueva. ¿Te va a llevar Joaquín? ¿Joaquín? ¿Qué Joaquín? El de la bici. ¿Qué es la bici? Joaquín, no, ese es mi carro. Ah, eso te iba a decir. Ah, pues no lo sé. Pero bueno, que no, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. Mira, aquí la gente se está preocupando de que si yo voy en bici y si voy en la casa me llevan en coche o no. Estamos en Murcia, a ver, que se nos está conectando gente. Estamos en Murcia y recordarle, ¿por qué estamos aquí en la calle a esta hora en vez de estar en casa? Porque no queremos que nos partan la ciudad. Es Antonia. Efectivamente, soy Antonia. Ni queremos muros ni pasarelas, queremos derramiento. Y por eso es motivo, ¿tú te crees que es un motivo que te partan la ciudad es motivo para estar en la calle más de ocho meses en vez de estar en tu casa bien agustico? ¿Eso es motivo, tú crees? Si los políticos hicieran bien los deberes no tendríamos necesidad de estar aquí tanto tiempo. A ver si nos cambian el delegado del gobierno y viene con... El presidente ya ha quitado de tuite que es presidente. El delegado sigue poniendo en tuite que sigue siendo delegado. Este se agarra ahí a... ¿Qué dice? No, si este está que no le corte todos los rabos a los perros no se va para su pueblo. Pues que lo sepáis, que sí es motivo, sí. Venga, Fiz de más. Venga, te doy un toque a José Luis, gracias. Pues sí, Pues claro que es motivo, claro que es motivo. Vamos, están partiendo la ciudad en dos. ¿Eh? Venga, están despidiendo de mi hermanico. A ver, la policía ya ha abierto el tráfico rodado, pero... A ver, que no se han ido, ¿eh? Están aquí. Están aquí. Están aquí. Y por cierto... Por cierto, a la policía ya le han pillado, hay fotografías que le han pillado meando en una calle además privada, ¿eh? y hay fotos de eso. Que lo sepáis, ¿eh? Igual algún día, pues... Alguna persona lo comenta, ¿eh? Pero que lo sepáis, que a ver, no sé, ponerle urinario. ¿Eh? Es que jamás, en una calle más privada. Que da igual, ¿eh? Que la calle sea pública, que sea privada. Pero que lo sepáis, ¿eh? Me lo habían dicho antes. Y además que hace tiempo también se publicó en Twitter, se publicó fotografía de policía meando en la calle. Y eso, pues hoy, se ha repetido. A ver, si ahora también nos van a sancionar por decir eso. ¿Eh? Lleva que sacar lameada. Yo simplemente, pues, lo comunico porque, bueno, me lo han transmitido. Es bastante asqueroso. Nada ejemplificador. Y manifiesta, pues, bueno, que también en las condiciones en las que están trabajando. Deberían trabajar en otras condiciones también, ¿eh? porque lógicamente se te llena la vejiga, pues, la vacía. Sí, sí, como dice Juanjo. Me ando en la calle mientras vigilan la obra. ¿Eh? Entonces, eso también que lo sepáis, ¿eh? Tú te estás quedando aquí hasta esta última hora en esta grabación en Facebook, en Periscope, en YouTube, pues, te enteras de estas cosas que pasan. 265 días, los trenes siguen pasando por superficie, los trenes de mercancía siguen pasando, la policía sigue meando en la calle. Insisto, yo les comprendo. Si yo les comprendo, si son muchas horas los que están aquí, ¿qué van a hacer? Que son muchas horas. Que es una salvajada lo que están haciendo con ellos. Si es que yo lo comprendo. ¿Sabes? Que están en el otro lado, pero mira aquí lo que hay también. Ahora mismo porque ya han abierto al tráfico. Pero que aquí suelen haber 30-35 mínimo durante horas. Que es lógico. Que es lógico. Pero ¿para qué tanta policía? ¿Para qué? Hasta la gente de la acampada. Que estuvo más de 7 meses la acampada Asambleas y Muros y tenían un urinario para ir allí a a mear. ¿Sabes? Pues yo lo comprendo. Pero también que se sepa hay personas que tienen una calle pues una calle que es privada en este caso y donde cocina pues cuando entra a su casa pues ese olor no le agrada. Yo creo que es comprensible, ¿no? Bueno, vamos a ver si si el siguiente delegado del gobierno hace algo como diría Paco Paco escarnicero. El carnicero Diego Conesa a ver qué haces. Lo pongo ahí en palabras de Paco. Diego Conesa es el secretario general del Partido Socialista en Murcia y seguramente candidato a la presidencia en las próximas elecciones pero que ahora mismo que el delegado del gobierno será del Partido Socialista porque depende del cargo el cargo depende del gobierno central pues oye menos policía menos horas y que se va y que vayan a hacer pipí pues a la comisaría, ¿no? Y oye mi solidaridad también con la gente buena de la policía la buena porque hay de todo como en todos los colectivos y que no debe ser nada agradable que pasen los años y tienes que decir que participaban en desahucios en represión a a la gente que luchaba por sus derechos ¿sabes? Ojo que yo también digo una cosa también podrían dimitir ¿eh? Que aquí pedimos dimisiones a los políticos uno va a estar en una empresa y y no le gusta lo que le dicen que haga se da de baja ya dices que pierden dinero ya pero es que la vida la dignidad y la honestidad cuesta cuesta entonces yo considero que igual que se pide dimisiones a los políticos oye tú perteneces a un no sé el funcionario público y consideras que oye te están obligando a hacer pues denuncia objeta dimite bueno en mi opinión puedo estar equivocado ¿eh? insisto aquí no vamos dando lecciones de ética y moral a ver si una persona a su sueño si es policía por el motivo yo sé que quiere contribuir a un mundo mejor se da cuenta de que le están obligando a lo contrario pues lo más lógico es que diga pues oye pues me voy ¿sabes? ¿cuántas personas han estudiado para una profesión luego resulta que ni la han ejercido luego han ejercido otras después la han dejado han ejercido otras y han ejercido tres, cuatro, cinco profesiones ¿cuántas? muchas ¿no? pues oye ya no es fácil ¿quién te dice que vivir dignamente es fácil? ¿quién te dice eso? dime ¿quién te dice a ti que vivir dignamente es fácil? pues mira aquí tenemos la policía son las horas que son queda a día a este momento la gente que queda porque aquí tenemos la gente todavía y son 265 días pues aquí a las vías no es fácil estar tanto tiempo tantos días y tantísimas horas no es fácil luchar por una ciudad por tu ciudad que no tenga muros no es fácil es que ahora lo que tampoco puede ser que nos obliguen a ser héroes que haya que morir por la causa que haya que jugarse la vida por la causa como el inmigrante que no tenía papeles una frase también en Francia y que escaló por los balcones para rescatar a un niño y ya te damos papeles o sea me estás diciendo que tengo que hacer un acto heroico para que me considere un ser humano o sea pero ¿qué me estás diciendo? ¿sabes? ¿a qué punto hemos llegado? ¿a qué punto hemos llegado? que para tener derechos humanos tenemos que comportarnos como héroes pues no ahora esfuerzo sí la dignidad la honestidad cuesta esfuerzo cuesta tiempo cuesta dinero eso sí y aquí estamos luchando Buenas Pablo ¿quién? bueno Juanvi coméntanos mañana ¿qué? ¿eh? yo mañana entro a prisión ¿a prisión? prisión prisión a prisión pero oye también el concepto de entrar a prisión hay que evaluar hay que llevar cuidado hay que evaluar mañana mañana lunes 4 de junio entro a prisión mañana lunes 4 mañana hay 5 ¿no? mañana es 4 mañana es 4 mañana es 4 mañana es 4 soy yo que está tú eres que está a prisión a presión a presión y mañana en Radiovía ¿a qué hora? mañana en Radiovía a las 9 y media ¿9 y media? tenemos nuevas secciones muy divertidas otras menos pero bien esto es la radio de la gente para la gente emitida en directo desde las vías y con el encanto que tiene pues que somos personas y cometemos genialidades y estupideces y de todo se verá y que lo acepte pues formará parte de esta gran familia que es aceptarnos hemos recibido un montón de llamadas para que querían participar en la radio de personajes importantes aquí en la región de Murcia pero le hemos dicho que no uno de ellos bueno ya ya iremos ya iremos sí ya irás tú diciendo a ver pero vamos que sí que aquí va a participar todo el mundo esto además mañana hay novedades mañana hay novedades y van a haber bastantes novedades porque esto es impresionante la capacidad de reacción que tenemos la gente aquí en las vías es mágico montar esto tan rápido tú sabes Cecilio yo la primera vez que bajé aquí vine con el tema de la música ¿no? y sabes yo tenía un sueño ¿sabes cuál era? el hacer esto de esto un espacio de cultural creativo pero a nivel musical a nivel pintura a nivel escultura y se ha convertido se ha convertido en realidad porque pues fíjate los conciertos de los jueves del que los hace novedades un hombre está copado ya todo el mes de junio y la gente llamándolo que quiere tocar aquí la pieza se ha convertido en un referente ahora mismo en la ciudad de Murcia para hacer ese tipo de actividades sobre todo musical ¿no? muchos grupos quieren tocar aquí y no tenemos más web estamos planteándonos abrir otro día para para hacer más conciertos ¿no? y luego también cuando hay algún tipo de reivindicación social también se quiere venir a las vías para punto de partida o punto de llegada efectivamente efectivamente y ahora con la radio creo que va a ser lo mismo y yo recuerdo también de los pues sería en torno a octubre o así mediados de octubre que tú comentabas eso como diciendo una carica como diciendo igual soy muy ingenuo ¿no? por querer eso pero por dentro decía hostia pero es que lo quiero ¿sabes? de que querías que esto fuera un entorno sociocultural y míralo es que en la calle tener este espacio esto es un lujo ¿no? y tener y gente con tantísimo talento que pueda ocupar las calles y hacer y hacer sus sus movidas culturales eso es un lujo que no que no podemos que no podemos desaprovechar ni dejar ¿no? de hacer entonces no hay necesidad de buscarse una nave para hacer una exposición podemos hacer una exposición de pintura aquí por ejemplo ¿eh? ¿ha habido exposición de fotografía habido también antes de septiembre hubo una exposición de pintura también que esa yo me la perdí y bueno también a un concurso de poesía también puede haber de micro relatos bueno esto se está barajando la posibilidad de hacer un concurso de fotografía de las vías que no se ha hecho fotografía se ha hecho exposición pero un concurso fotográfico no se ha hecho y creemos que va a tener mucha aceptación aquí Nuria te dice que Juanvi es un soñador sí pero es un tío que un soñador soñador que sueña Nuria Nuria San de Madrid ah vale un beso Nuria sí sí es un soñador que luego cuando se despierta recuerda el sueño y luego lo convierte es un tío muy cansino ¿sabes? que hasta que no convierte su sueño en realidad ahí está que no para ¿sabes? y claro se junta con otros que somos también bastante cansinos que sois peores y entonces esto revienta y entonces esto vamos esto ya mira y aquí ya ves se nos viene ahora uno mira gente incorpórate por aquí hermano buenas noches hola que tal saludo a toda la peña un grande un grande cabriquilla he tenido dos amigos que quiero que entrevistes que vienen a las vías por primera vez le he contado el conflicto y le he contado un poco por encima de qué va esto y bueno ellos saben la causa cómo va y él es de Cáceres pero está trabajando aquí en Murcia bienvenido bienvenido y yo quería que hablaran aquí que tú le preguntaras lo que tú sabes Cecilio y un poco la visión de ellos la visión de alguien que no está nunca aquí y de repente ve que llevamos doscientos sesenta y algunos sesenta y uno hoy es el día ducentésimo sesagésimo quinto claro seguido no hay nadie de España que sepa decirlo nada más que decir que se venga por aquí a ver venga buenas ¿cómo te llamas? Roberto Roberto bueno por cierto aquí en las vías en Murcia estamos también muy sensibilizados con la lucha salvemos la montaña la mina de litio en Cáceres pues aquí estamos también apoyando esa lucha bueno cualquier lucha en la que se apuelve una decisión popular me parece totalmente legítima como lo que se está haciendo aquí yo la verdad es que llevo quince años viviendo aquí y sí que entiendo lo que está pasando aparte tengo amigos que están muy relacionados con este barrio fue uno de los primeros que conocí cuando llegué aquí pero yo hay una cosa que tengo clarísima y que si os sirve de algo que ningún movimiento se le hacía adelante si no el pueblo no está unido todo movimiento social tiene que tener un pueblo fuerte unido y sólido si no hay consistencia no hay ni una sola posibilidad además las cosas no cambian por los políticos si estamos esperando que los políticos den un giro pueden estar sentados porque los políticos están girando en relación a intereses comerciales y económicos el interés del pueblo tiene que prevalecer pero para que la soberanía tiene que estar en el pueblo el pueblo tiene que ser uno y consistente y a veces la insistencia y la consistencia es lo que dan los frutos no hay otra vía entonces cuando ya los políticos empezarán a ser la voz del pueblo pero hasta entonces porque realmente no partimos de una democracia real hay muchas lagunas y muchas sombras ficticias y realmente no existe esa democracia limpia completamente insistencia consistencia resistencia importante para que al final los políticos lleguen a la conclusión de que tienen que hacer lo que la gente le está diciendo por supuesto mira si Gandhi consiguió echar a los ingleses de India perfectamente se puede echar la usurpación que se está haciendo en este lugar pero para ello tiene que haber una campaña de insistencia y sobre todo pacífica y sobre todo que consiga llegar a conciencias de muchísima gente que está imbuida por la ideología más que por el sentido común y ese es nuestro problema que tenemos que razonar pero tenemos que ser unidos yo creo que esto es un ejemplo no solo para la ciudad de Murcia sino para la región y para España cualquier movimiento social tiene que ser totalmente compacto de alguna u otra manera hay que salir y seguir y seguir es una educación popular es que no hay otra vía no hay otra los políticos no solamente tienen oídos para para el pueblo tienen oídos sobre todo ahora que estamos en un capitalismo tan voraz tienen oídos para escuchar lo que le dicen de arriba entonces el pueblo tiene que currarse nos tenemos que currar que nos oigan porque en un principio todo por el pueblo pero sin el pueblo interpretan la digamos la voluntad del pueblo a su manera sí, sí Roberto por aquí estás triunfando mí desde Osona de Barcelona te está aplaudiendo te está enviando un montón de corazones totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo que tampoco es que sea difícil porque lo que estás diciendo es que es es obvio pero obvio pero de una obviedad que es difícil verla es de una obviedad que es difícil verla esa obviedad tiene que ser práctica hay muchísimos mira España es España es un sitio donde hay muchísimos movimientos sociales siempre los ha habido y los va a seguir viendo hemos sido digamos por una tradición de pensadores pero tenemos que seguir haciéndolo pero es que ahora nos toca a nosotros hacer ese paso hacia adelante no lo va a hacer nadie si no lo hacemos nosotros y el problema es que muchos de nosotros hemos estado mucho tiempo dormidos y queremos que nos solucionen las cosas queremos que los políticos entiendan lo que a mí me pasa pero yo en mi sofá y eso no puede salir así ahora mismo los poderes fácticos tienen mucho poder pero porque el pueblo está dormido en el momento que el pueblo tome su poder y diga no, no yo quiero esto nos pagamos de acuerdo porque nuestra asignatura pendiente es ponernos de acuerdo a todos en un bien común no en mi necesidad sino en nuestra necesidad entonces esto es una educación y esto quedaba pendiente quedaba pendiente en España porque España nos ha gustado mucho mirar para otro lado ¿entiendes? por miedo o porque no queremos afrontar muchos problemas pero ahora en estas cosas son el ejemplo que se puede trasvasar a muchos otros aspectos de la sociedad puede ser en Cataluña puede ser en Extremadura puede ser donde sea pero tenemos que tenemos que dar ejemplo desde la acción cada uno en su ámbito ¿entiendes? cada uno en su ámbito pero poder hacerlo es algo que es legítimo y hay que seguir y que seguir y que seguir y que seguir no hay otra hay que dar ejemplo desde la acción nos dice Roberto y aquí nos lee hoy tenemos a Gabriquilla nos está leyendo los mensajes si está diciendo Mirnaur Bravo Pedro Sánchez Ey Francis Pedro Sánchez a ver si os ayuda Ey Francis este hombre sabe muy bien dicho los políticos tienen que hacer lo que el pueblo quiere esto es muy complicado da gusto oír ole 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 y ole así es y luego también decías que bueno Roberto dices que llevas 15 años en Murcia 15 años bueno pues de aquí pues eso también desde los 15 años que llevas en Murcia apoyo a decía a tu población natal a Cáceres que llevas luchando contra la mina de litio unos cuantos meses y desde Murcia lo vamos siguiendo están también plataformas ciudadanas salvemos la montaña y que no tienen no tienen espacio en los medios hay luchas en Huelva en Salamanca en Cáceres en tantísimos sitios y no tienen espacio alguno y aquí en cambio en este punto lo que procuramos también es hacernos eco de esas otras luchas que hay en otros lugares pues que es lo que tú dices nos tenemos que unir y no solamente la gente de Murcia nos tenemos que unir toda la gente de España el gran aprendizaje de toda esta historia que va a suceder es que un pueblo dormido es un pueblo que va a ser siempre manipulado nuestro deber como ciudadano es poder empezar a buscar ese punto de consenso entre todos si no hacemos eso automáticamente no tenemos futuro como ciudadanos porque la tendencia va a ser escuchar al poder económico por encima del bienestar ciudadano y si nos dejamos que ir por eso al final cuando te quieres dar cuenta ¿qué ha pasado? no tengo derechos no tengo pensión no tengo... ¿entiendes? por eso ahora realmente tenemos que despertar y tenemos que hacerlo cada uno en el ámbito en el que pueda ¿entiendes? tenemos que movilizar conciencia hay muchas formas de movilizar conciencia tú lo que estás haciendo ahora es entrevistándome a mí otros saliendo a la calle otros con música otros practicando meditación ayudando porque la gente la gente no puede cambiar si no hay un cambio de conciencia primero queremos cambiar muchas cosas pero que no sea solo bla 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 tenemos que cambiar de aquí y de aquí poner en sincronía tu mente y tu corazón porque es la única forma que tú eres sensible con la que le pasa al otro si no si te digas demasiado por tu cabeza al final lo racionalizas todo Roberto ¿podríamos decir que las personas tenemos que escuchar más nuestros cuerpos y que unos cuerpos tienen que escuchar también más a los otros cuerpos? es decir las personas tenemos que escucharnos a nosotros mismos y también entre nosotros hombre es una asignatura pendiente yo creo que no hay cambio no hay cambio en nuestra sociedad si antes no abrimos nuestro propio corazón yo entiendo que te refieres a eso y saber sincronizar nuestro cerebro nuestra cabeza con nuestro corazón tiene que ir siempre tiene que ser un trabajo bidireccional ¿no? porque necesitas tu raciocinio pero también necesitas la ti necesitas humanidad sino en que nos vamos a convertir en autómatas en simplemente ciudadanos que pagan y les hacen las cosas y no, no, no tiene que ser un cambio de conciencia pero tenemos que ir al unísono mente y corazón y es la única solución la única además si das cuenta es la forma del embudo que a veces estrecha más o el ser humano o como sociedad no hacemos un cambio real o yo creo que lo que se espera nos va a ver vamos a ver muchos aprietos muchas necesidades muchas pero yo confío en el ser humano confío en lo que se hace aquí y sobre todo la capacidad de ejemplificar esto en otros sitios en otros lugares se educa con el ejemplo y esto que está haciendo aquí la gente sin darse cuenta muchas veces pero es educar es educar porque todo esto se está viendo en muchísimos otros lugares hay el paradigma que tenemos aquí en esta revuelta a la huerta es Sergio que lleva más de ¿cómo se llama? más de 220 230 días seguidos que se conecta en directo en internet desde Costa Rica y desde Costa Rica y se conecta y si la grabación dura tres horas tres horas que procura estar si dura una hora una hora que está si se pierde un rato luego lo ve en diferido y desde que lo descubrió ¿sabes? entonces aquí se está educando no solamente se está luchando por una ciudad sin muros con el ejemplo está sirviendo para educar mucho más lejos de lo que se pudiera creer ahora no cuentes con los medios de comunicación no cuentes no cuentes con el con la quiescencia política porque no la va a haber va a ser a posteriori o sea tienes que pasar la criba de saber de que van a ir porque el interés económico va mucho más por encima que el movimiento social ¿entiendes? sobre todo ahora en esa sociedad tan vorazmente capitalista en la que hemos caído pero hay que buscar ese punto intermedio para que el capitalismo este capitalismo nos beneficia a todos y no perjudica a uno y beneficia a otro y eso tenemos que ser nosotros o hay una voz activa del pueblo o no tenemos nada que hacer se podría decir la frase esta de la gente por arriba el tren por abajo las personas por arriba y el capitalismo por abajo bueno tampoco no es tampoco quiero primero las personas quiero decir antes que el capital primero tienen que ser las personas es decir más que que las personas sirvan al capital que el capital sirva a las personas es decir primero deberíamos creo que decía Einstein que la tecnología lo primero que debe servir es para el bienestar humano entonces el capital cualquier cosa sustituye capital por cualquier otra palabra lo que debe surgir es para el bienestar humano las personas deben estar siempre por arriba y por encima de todo sea lo que sea sea una creencia sea una ideología sea lo que sea y aquí la metáfora es esa de real de que el tren vaya por abajo y la gente vayamos por arriba sí sí bueno yo a ver vivimos una sociedad muy tecnificada y que y que y que la tendencia la tendencia precisamente es hacer las cosas por un interés económico pero la parte que va que puede contrarrestar esa o que va digamos a equilibrar la balanza tiene que ser el factor humano si no si el factor humano no interviene evidentemente el interés económico va a dar mucho más peso que el otro yo no soy enanista político soy profesor de yoga pero realmente considero que tenemos que tener un equilibrio en todo el capitalismo no es ni bueno ni malo es simplemente como nosotros queramos hacerlo somos nosotros el factor humano el que tenemos que regularlo y y para eso estamos aquí para nosotros está aquí para tratar de lograr por lo menos que la voz activa del pueblo se escuche y eso es una educación de paciencia de tiempo y perseverancia pues vamos a ver si mira esas tres cosas tiempo como es tiempo esfuerzo y perseverancia es lo que aquí hay en las vías todos los días decía Gabri que venía con dos personas ¿quién es la otra persona? la otra persona Fugencio que se pase por aquí también venga a ver pásate por aquí no hay nada bueno pues viene y dice la nada que hay que decir y ya está si no pasa nada queremos escuchar la nada la nada tiene sonido la nada tiene audio la nada quiere tener su propia voz su propia presencia en esta revuelta de la huerta ha habido ha habido a veces que que sí que ha habido más de 100.000 ahora hemos tenido la a ver Fugencio es que aquí decimos en esta revuelta de la huerta que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza no todas porque entonces nos volvemos políticos de éxito ¿sabes? pero un poquito sí ¿no? ¿qué te parece a ti que la gente en Murcia lleve 265 días casi nueve meses seguidos a la calle todos los días seguidos? pues la verdad es que me parece que realmente están haciendo un trabajo de compromiso ¿no? y bien como bien comentaba Roberto que desde esa unión ya sea constancia ¿no? pues sí que pueden llegar a cambiar algo que muchas veces pues como bien estabais diciendo muchas veces el capitalismo pasa por encima de todo eso porque nos es mucho más sencillo ¿no? agachar la cabeza y continuar todos como borregos cuando realmente hay algo ahí que no está bien y que las personas pues tienen esa capacidad de expresarlo o bien de una manera pacífica tranquila sin hacer daño a nadie cuando en realidad es la única manera viable de llegar a eso ¿tú qué qué le dirías a toda la gente de Murcia que todavía todavía no ha venido a las vías no apoya incluso llega a justificar de alguna manera el que en su ciudad esté imponiendo un muro ¿qué le dirías a esas personas? bueno simplemente que yo les aconsejaría que pasarán por aquí que echarán un vistazo realmente a qué es lo que está pasando porque por los medios es muy complicado que llegue que llegue esto a de una manera consistente pues por lo menos que se lleven esa experiencia real ¿no? de estar aquí llegar ver qué es lo que se está haciendo y por qué y por qué se está haciendo esto así en lugar de preguntar o obtener simplemente un un pensamiento basado simplemente en algo que te han contado o que encaja con tu pensamiento ideológico político como lo quieras decir simplemente llevarte esa experiencia real de estar aquí y poder comprobarlo por tus propios ojos y tras esta invitación a la gente una pregunta ¿tú cómo te enteraste de de esto que estaba ocurriendo? bueno yo me yo me enteré por la gente en sí yo por los medios no he visto nada es que es sorprendente y yo me enteré por la gente porque realmente conozco gente que que está viniendo aquí sistemáticamente pues a manifestarse pero realmente por los medios no he visto nada está todo bajo mi punto de vista pues censurado pues así es incluso hubo un momento hubo unos días donde nos censuraban a los vecinos para que no pudiéramos retransmitir en directo ¿sabes? y a raíz de ahí fue cuando las retransmisiones no solamente se hacen en un servicio en una aplicación que se llama Periscope sino que además nos pasamos a Facebook y a Youtube y ahora mismo esta retransmisión se está viendo en Facebook en Youtube y en Periscope a la vez porque durante unos días varios vecinos era conectar el móvil y la imagen se iba negro no nos dejaban retransmitir era así eso ha pasado está grabado un vecino como grababa al otro que la imagen se iba negro los vídeos se han quedado en internet que haces clic y no se ve y eso ha pasado o sea que ya no solamente la censura digamos que la indiferencia mediática no deja de ser un tipo de violencia también sino que además la practicaron de forma activa pero mira somos murcianos somos cabezones no hay quien lo pare pues si te dejo aquí con con Gabri con toda esta gente y nosotros nos vamos a despedir que ya llevamos aquí un montón de un montón de tiempo y no no aquí si viniera y no hubiera nada que mostrar no vendría aquí claro vengo y veo la gente pues hay que venir pues si así es simplemente el dar y hacer cada uno lo mejor que sabe gracias Fugencio venga un abrazo bueno pues nos vamos a a despedir nos vamos a despedir ya sigue quedando algo de policía por allá en este callejón no bueno nos vamos todavía queda gente aquí fijaos que aquí todavía queda un grupico de gente pero poquita poquita ya nos vamos a marchar y nos vemos mañana nos vemos mañana doscientos sesenta y seis días mañana petons sí petonets y pasigoyas petonets y pasigoyas doscientos sesenta y seis días mañana Murcia no se parte Murcia se comparte un abrazo una abrazada hasta mañana